Tercer paso, cerrar. Cerrar es uno de los pasos más importantes porque es lo que definitivamente te lleva a un buen resultado en el negocio. Cerrar significa obtener un buen sí o un buen no a la hora de terminar una presentación de oportunidad. Es clave de que tú cuentes tu historia para cerrar con éxito, ya sea que la cuentes antes de la presentación, durante de la presentación o al final de la presentación, pero tu historia es una pieza clave en el cierre. Una historia o una recomendación para contar una buena historia siempre incluye tres puntos claves, tu pasado, tu presente y tu futuro. En tu pasado, tal vez cuenten a la persona o al prospecto que tienes al frente a qué te dedicabas, qué es lo que hacías, en qué invertías tu tiempo, cuáles fueron las razones que te llevaron a mirar este proyecto de redes de mercadeo como algo realmente valioso. En tu presente, cuenta a la persona la razón real por la cual tú tomaste la decisión de hacer esto. Qué es lo que no te gustaba de tu vida pasada, de tu actividad pasada y por qué tomaste la decisión de hacerlo. Y de tu futuro, hazle énfasis a la persona en todo lo que quieres lograr a nivel de salud, a nivel del proyecto como tal. Cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, cuáles son tus objetivos y sobre todo si has tenido alguna experiencia positiva con el producto como tal, si tienes testimonios y si también has tenido ya resultados a nivel de negocio, cuéntale a la persona cómo te ha ido y cómo te está yendo y dónde te visualizas en los siguientes 1, 2, 3 y 5 años. Tu historia es clave para tener un cierre muy pero muy efectivo.